Cuando oras sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón en lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientas compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor Eras lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, la vida Con tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor Que el mundo entero pide mal Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar Para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llega la razón Se va la incomprensión Cuando quieres luchar Por un ideal Hay una sonrisa más Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Y el amor Y el amor De las caras Y el amor Y el amor Brilla la luz El amor Dentro de cada corazón Y el amor 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 Esos tus sueños a volar Y el amor Y el amor Brinda amor Y el amor Que el mundo entero pide mal Cuando alejas Cuando alejas el temor Cuando pierdas tu amistad Cuando al mismo cantar Has unido tu voz Seguramente Hay paz en tu corazón Cuando buscas Con la dolor Cuando descubres Tu verdad Cuando quieres forjar Un mañana mejor Hay paz Hay paz Hay paz En tu corazón Pasa en la Mientras lágrimas siento Mientras allá del dolor Brilla la luz Pasa en la Corazón La ilusión La ilusión Navidad Tus sueños Echa Tus sueños Se volar Siempre va Siempre va Y nada más Vamos Que el mundo entero Y vive Y nada más Más allá Esperanza Esperanza Bueno Buenas noches Buenas noches